No es un secreto para los usuarios de internet, y ni siquiera para los fans de DreamWorks en general, que la franquicia animada de Trolls es conocida por ser una de las menos queridas por el público. Desde motivos menores hasta aspectos más significativos, es común que, durante las discusiones sobre las franquicias de DreamWorks, Trolls sea señalada como la peor de todas. Incluso cuando se anuncia algún nuevo producto de Trolls, surgen innumerables memes y publicaciones lamentándose al respecto. Cuando se pregunta por el odio hacia esta franquicia, las críticas suelen apuntar a los diseños de personajes, tramas que generan vergüenza ajena y la estética infantil de su mundo. La aversión hacia Trolls es tan intensa que, cuando alguien muestra su fanatismo por medio de ediciones, dibujos o publicaciones, muchos reaccionan sorprendidos de que siquiera existan admiradores de la misma. Mencionar Trolls de manera no irónica suele ser motivo de burla, parodiando sus escenas, para no irnos más lejos, así fue el caso que se presenció hace un par de meses, cuando en redes sociales como Twitter y Facebook se viralizó la escena donde Ramón exclama que Cantar mató a su abuela, extraído de la primera película de Trolls, la cual se volvió una tendencia, sacándose memes de la misma con diferentes temáticas. Sin embargo, tras el lanzamiento de Trolls Band Tojeter, la percepción y el odio colectivo hacia Trolls han cambiado de lugar. Desde el segundo trailer de Trolls 3 hace unos meses, hubieron dos personajes que capturaron la atención del público, incluso de aquellos que no se consideran fanáticos de la franquicia. Seguramente ustedes se están preguntando de quiénes hablo? La respuesta es simple. Les hablo de Velvet y Vener, el dúo de villanos que aparece en la tercera entrega. Desde su primera aparición en el trailer, muchos fans quedaron impresionados al descubrir que los villanos de Trolls Band Tojeter no eran Trolls, como la reina del Rockbaro, ni Vertinos, como en la primera película. En cambio, eran una especie totalmente nueva y extravagante llamada Monterregios. La película nos muestra que Monterregio es un lugar bullicioso y mayoritariamente urbanizado, dominado por tecnología avanzada y luces de neón con una estética de los años 90. Está habitado por adolescentes en mamelucos conocidos como los Monterregios, humanoides con brazos y piernas largas y flexibles, piel cromática plateada y cabello con texturas de plástico. Sus rasgos faciales están inspirados en caricaturas de los años 30 y se basan abiertamente en las antiguas muñecas Spaghetti. Velvet y Vener han cambiado la percepción del público. Desde su aparición en la pantalla grande, se les considera los nuevos favoritos de internet y los mejores villanos de Trolls hasta el momento. Incluso personas que no estaban interesadas en Trolls desde un principio han hablado sobre cómo estos dos personajes fueron su motivación para ir al cine. La atención y el amor hacia Velvet y Vener son evidentes. Los usuarios alaban sus diseños, personalidades, roles como villanos y el estilo de animación que rememora la década de los 30. Sus canciones principales, Watch Me Work y Monterregios, también han ganado popularidad. La última ha sido comparada incluso con la canción del villano de la película Wish, y la escena en la que se utiliza ha sido elogiada y colocada al mismo nivel que la icónica escena de Yo quiero un héroe de Shrek 2, la cual de hecho es considerada como la mejor escena en el mundo del cine animado. En esta escena, los villanos escapan de Poppy y Ramón mientras cantan en las calles de Monterregio, para luego continuar con su impresionante presentación musical mientras luchan contra los Trolls, sin perder su papel ni detenerse en ningún momento. Velvet y Vener han llevado a un cambio radical en la percepción de la franquicia Trolls. La que alguna vez fue objeto de burlas y memes ahora encuentra un nuevo resplandor gracias a estos fascinantes villanos. La inclusión de estos ha revitalizado la saga, atrayendo tanto a nuevos seguidores como a aquellos que antes desestimaban la franquicia.